En principio yo quisiera, ahora, iniciamos esta inauguración hace un momento, pero había pocas personas. Ahora ya hay un número mayor, así que voy a aprovechar para, en principio, felicitarlo al señor Washington Paco, que ya tiene su vivienda totalmente terminadita. Les agradezco a esta familia también por haber confiado en mí. Y también quiero agradecer también la participación del Fondo Municipal, gracias al Fondo que se tuvo el dinero para poder construir esta vivienda. La colaboración y participación de la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres. Hemos tenido ya conversaciones con el señor alcalde para darle fuerza a este... ...y que llegue al alcance de la mayoría de personas. En una primera etapa el señor alcalde se encargó ya de titular a la mayor cantidad de... ...y que vamos a acompañar en el mar. ...tele la demanda con el bar.